Buenos años, ya te quiero estar Y aunque seriste mi amor, sabes que eres mi adoración Y no te vas a vivir entera No puedo imaginar y resistir No quiero recordar cómo te perdí Quizás no hay maludas de mi madre No te supe ya creer Y te aseguro que los años De los amores me quedaron Que chlights de ti Quizás no hay maludas de mi madre .